Y de nosotros es Juan Maníbal Y eres tú, la dicha razón de mi adoración a Jesús Y eres tú, la esperanza que la querés tener a Jesús Con él, si me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay voz en mi corazón y mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, llego en Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, llego en Jesús Eres la única razón Y eres tú, la única razón de mi adoración a Jesús Eres tú, la esperanza que la querés tener a Jesús Con él, si me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay voz en mi corazón y mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, llego en Jesús Te alabaré, llego en Jesús Una vez más que la pared Una vez más que la pared Te alabaré, te glorificaré, llego en Jesús Te alabaré, llego en Jesús Abre mis ojos Dios Cristo, abre mis ojos Dios Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, yo grito, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte Yo quiero verte, una vez más, abre mis ojos Abre mis ojos, yo grito, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte Yo quiero verte y contemplar, y contemplar tu majestad Y el reto amor de tu gloria, derrama tu amor y poder Cuando pasamos a un canto y contemplar tu majestad Y el reto amor de tu gloria, derrama tu amor y poder Cuando pasamos a un canto, canto, canto Canto, canto, canto Canto, canto, canto Canto, canto, canto Yo quiero verte Canto, canto, canto Canto, canto, canto Canto, canto, canto Yo quiero verte Abre mis ojos, yo grito Abre mis ojos, yo grito Abre mis ojos, yo grito Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, yo grito Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, yo grito Abre mis ojos, yo grito Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte, yo quiero verte contemplar y contemplar tu majestad Y el reclamo de tu gloria derrama tu amor y tu poder Cuando cantamos, canto, canto y contemplar tu majestad Y el reclamo de tu gloria derrama tu amor y tu poder Cuando cantamos, canto, canto, canto Canto, 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 canto Yo quiero verte, yo quiero cantar Canto, 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 canto Yo quiero verte, yo quiero cantar y contemplar tu majestad Y el reclamo de tu gloria derrama tu amor y tu poder Cuando cantamos, canto, 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 yo quiero verte. 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 Yo quiero verte.